Para la muerte Cuando llegaron las balas No era advertencia, ni inconsciencia Era la muerte en mi cara El tiempo de su vida, la cual mira Hace cicatomente que he rodeado en mi mente Mi familia, que mi mundo repase mi vida Con su fuerza, mi cabeza Sin mi hija, mi pareja Les di pelea Cuando llegaron las balas No era esperado, porque era la vida Para mi no creer Cuando hay reacciones, hay no presión Y les paquea los señores Y seré gozo para todos los contrarios Lucha por mí, nunca le va a ser Consecuencias que atormentan Hay errores que nunca se arreglan Sin la muerte, con su fuerza, mi vida Dejo de uno a mi amanecer Que me coma la tierra Sin la muerte, con su fuerza, mi vida Sin la muerte, con su fuerza, mi vida Sin la muerte, con su fuerza, mi vida